Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Puebla vs Santos Apertura 2023, cuando juegan, alineaciones y donde ver la jornada 2. El torneo Apertura 2023 está por continuar su actividad antes del parón por la Leeds Cup. El partido entre el Puebla y Santos Laguna está programado para que se lleve a cabo este viernes 7 de julio del 2023 a las 7 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México. Será el primer partido de los 9 que siempre se disputan en cada jornada del fútbol mexicano. Ambos equipos se verán las caras en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, Casa de la Franja. Sumado a lo ya mencionado, será el duelo encargado de inaugurar las acciones de la fecha 2. Además, será el primero de los dos partidos programados para ese día, por lo que será el encargado de abrir el telón de dicha fecha. El encuentro pinta para ser uno de los menos atractivos de la jornada, puesto que se miden dos escuadras que no cuentan con muchos aficionados. Sumado a eso, ninguno de ellos pudo debutar con triunfo en la temporada, pues Puebla empató con Tigres, mientras que Santos cayó en casa ante Querétaro. Aquellas personas que no puedan o no quieran asistir al estadio para ver las acciones entre los dirigidos por Eduardo Arce y los de Pablo Repeto podrán ver las acciones a través de la señal de TV Azteca. Dicha cadena se encarga de transmitir los partidos del Puebla como local, aunque solamente del equipo varoní. Posibles alineaciones. Por lo tanto, los aficionados no se verán en la necesidad de contratar un servicio de TV de pava para ver el duelo ni estar asociados a una plataforma de streaming. Bastará con que sintonicen el canal adecuado a la hora del partido para que puedan gozarlo sin ningún problema. Será el primer partido de la franja en frente de su afición, por lo que es posible que muchos aficionados se den una cita en el recinto para ver las acciones de su equipo en este Apertura 2023. Finalmente, cabe puntualizar que para poder ingresar al recinto será necesario realizar el registro en el FANID de la Liga MX, proceso que se podrá exentar en caso de haberlo hecho el torneo pasado, pero sí se tendrá que presentar el código QR correspondiente, pues de lo contrario implicará un mayor tiempo el intentar registrarse de manera directa en el Coutemo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!